Grupo Cero Televisión Día a día empezamos así el día, cantando y bailando. Cantando y bailando, así hemos empezado el día. ¡Olé! Felices, vaya, felices. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo de una frase de amenaza que me parece así buenísima. Dice, yo por la mañana me levanto y hago... Y ya soy feliz. Pero vosotros, ¿os falta esto? ¿Os falta lo otro? ¿Os falta lo otro? ¿Os falta lo otro? Para no aceptar la falta, verdadero. Pero estaba muy didáctico, me pareció el ejemplo. Muy didáctico. Eso es como respirar. Claro, sentir que uno está vivo y con esto ya es la base de todo, ¿no? Hombre, es fundamental. Estar vivo para poder cantar y bailar, primero hay que estar vivo, si no... Por eso. A toda costa. Es lo primero. Así que estamos vivas. Nosotras estamos vivas. Sí, sí. ¿Y qué hacemos con los muertos? Nada, no sirven para nada. No sé, ¿te acuerdas en el poema ese que yo canto que se llama Ahora? Sí. ¿No? Que ahí, como dice, los muertos no mueren. No mueren. Ayudan y vigilan. ¿Cómo? ¿Cuál es la primera palabra? Ayudan y vigilan. ¿Por qué? No sé, vigilar. Parece que hay alguien ya... A Laura se le... Hay un muerto ahí que le mira, ¿eh? Ahí se le ve. Vigilan buenamente. Depende de qué muerto, ¿no? Porque... Claro, sí. Porque... A los muertos que uno lleva adentro también, ¿no? Y que tiene que tirarlos fuera. Por fin un programa dedicado a estas cosas. Claro, sí. Porque fíjate, siempre nos hablan de los muertos cuando mueren. Siempre decimos los artistas que nos arrinconan y luego cuando mueren parece que se hace una exaltación, ¿no? Pero... Es que, claro... ¿Cuáles son los muertos que uno lleva adentro? Pues yo creo que son... Son sus personalidades antiguas, sus identificaciones que ya no le sirven para nada, que tiran de él hacia el pasado, por ejemplo, ¿no? Esos son los muertos que a medida que uno se renueva va adquiriendo, va refrescándose, ¿no? Va refrescando su memoria y su vida. También eso se va transformando, ¿no? Es como las células muertas que hay en el cuerpo que se tienen que eliminar, las toxinas. Ah, o renovar los muertos entonces, tú dices, Vergilia, ¿no? Que hay muertos antiguos que hay que aventar ahí, liberar, y después están los muertos nuevos, bueno... Los nuevos muertos, claro. Tienes razón. Por lo que uno diga de los muertos. Me están haciendo acordar de una cosa que se ve en la clínica, que es la melancolía, donde uno se traga al muerto y lo incorpora. Porque los muertos son muertos, no pueden ser vivos. Ajá. Entonces, cuando son los muertos vivos que están adentro de uno, que uno se lo comió, es una enfermedad. Ajá. Los muertos que descansen en paz son muertos. Claro. Los vivos son vivos. La primera diferenciación, ¿no? Del ser humano es entre lo vivo y lo muerto, ¿no? Que no hay, hay patologías. La esquizofrenia es otra patología, donde está la muerte. El aparato está dormido, está deprimido, no existe, ¿no? Pero eso son cosas para un tratamiento, no son para confundir lo vivo con lo muerto. Lo muerto, que descansen en paz. Eso lo dice el refrán. Claro, pero hay que enterrar a lo muerto, ¿no? Digo, y enterrar a lo muerto lleva un poco de tiempo a veces, ¿no? Sí, está el duelo que hay que hacer, de esa separación, por supuesto. Enterrarlo quiere decir poder empezar a desprenderse de cada una de las ligazones amorosas o odiosas que uno tuvo con ese que pasó en su vida. Estuvo en tu vida, pero ya no está más. Estuvo. Pero después viene la separación, desligar, ¿no? Es todo un proceso, sí, es el proceso de duelo. Los libros dicen dos años llevar, ¿eh? Para sacarte todas esas ligazones que te unen, que te unieron a otro. Amores, odios, recelos, envidias, todos los sentimientos. Bueno, pero son procesos y cuando eso se detiene hay que hacer una consulta. Porque lo vivo es lo vivo y lo muerto es lo muerto. Cuando se confunden esos registros, bueno, hay que volver a estudiar todo el caso clínico. También lo pensé que depende de lo que uno diga de los muertos o para qué lo utilice. Porque, claro, es como que a veces se idealiza el pasado o se utiliza eso para algo del presente, ¿no? Es como el recuerdo encubridor. Claro, en el pasado no se puede volver ni se debe. Ahora, tú dices una cosa, Laura, porque está bien, ¿no? Hay como una decisión. O me quedo con lo bueno o me quedo con lo malo del otro. ¿No? Es como una decisión interna esa. Si recuerdo todo lo malo... También con una posición de uno. Es decir, que hay gente que lo ve todo negativo y lo ve todo negativo. Sí. No, digo que entonces también va a ocuparse de mirar incluso al muerto todas las cosas. El muerto se murió. Después lo que hay de interesante también, hay un sentimiento de culpa. Vieron que después que se muere a las pocas horas todo el mundo se pregunta, ah, es porque yo no lo llamé, ah, es porque yo no lo entendí. A ver, ¿no? Como un intento de adjudicar esa muerte razonable. Y la muerte no hay ninguna razón. La muerte es lo irrazonable. No tiene representación la muerte. Bueno, eso también. El fenómeno de la culpa. Ah, porque yo no lo quise. Ah, porque lo traté mal. Ah, porque no le di esto. Ah, porque no le di lo otro. Eso también tiene que ser, ¿no? Entrar dentro de ese periodo de duelo y ser eliminado. Pero ¿sabes por qué es ese sentimiento de culpa? Porque es todos los pensamientos negativos, la hostilidad que se ha tenido hacia esa persona, que vuelven ahora en sentimiento de culpa. Pero claro, también eso es una ligazón, como tú decías, también. Es esa ambivalencia con los seres que vivan. Sí, sí. Pero uno no es tan poderoso como para poder matar al otro con el pensamiento. Claro. Pero bueno, alguna vez lo fantaseo. Bueno, bueno. En ese, ¿no? Que vuelve la culpa porque también... Bueno, por eso. Porque al fin es porque lo ha deseado, ¿no? La culpa es solamente porque lo ha deseado. Claro. Porque después también hay personas que no sienten esa culpa, ¿no? Que están tranquilos con todo lo que han hecho, con lo que no han hecho, pero que no sienten esa culpa, pues... Pero a veces... Eso corresponde con la realidad. Claro. Claro. Pero a veces no es una cosa de sentir. También le pueden a uno pasar cosas y ahí se habla de la culpa, ¿no? Que para eso está el psicoanálisis, ¿no? Que no es que uno sienta culpa, sino que le pasan cosas en su vida que manifiestan que hay una culpa inconsciente ahí. Y no se sabe hasta que uno no se psicoanaliza y no da cuenta de que corresponde un sentimiento de culpa a todas esas cosas que le pasan, ¿no? Ahí se me vinieron dos pensamientos de amenaza, ¿no? Uno es que un hombre nunca muere si otro hombre lo nombra. Y el otro es a los muertos hay que dejarlos partir. Claro, cuando uno se queda con ellos de manera imaginaria, es enfermedad. Hay que dejarlos partir. Es fuerte eso, ¿no? Claro, pero esa frase también es que hay que irse despidiendo de ellos, ¿no? No hay que aferrarse a ellos, sino irse despidiendo el tiempo que te lleve, ¿no? Seis meses, un año, tres meses, el tiempo que te lleve, ¿no? Es algo normal el duelo, no te llega ese tiempo. Si no te llega, claro. Sí, porque seis meses para un duelo ya... No, pero Norma dijo dos años, es que... Sí, dos años. Una cosa es creerte con el muerto y pelearte a ver si te quedas o te vas, y eso no puede durar dos años, pero... Pero ahí está, digo, pero desligarte un poco de muerto. Y además de los dos años, depende la relación que tenías con el otro. Claro. Si tenías toda tu vida puesta en el otro, pues claro, te va a costar. Hay que volver a redistribuir. Reorganizar, ¿no? Claro, sustituir, lo más importante, que es un proceso muy sano, muy saludable, de la sustitución, todo ese tiempo. Después está la muerte de cada una de nosotras, también, ¿no? Claro, claro, ¿no? Cuando dicen hay que empezar a despedirse, también hay que empezar a pensarse como mortal, ¿no? También hay que aprender esa despedida. Si se muere una, la sustituimos rápido, ¿eh? Que si se muere... Si no te vas rápido. Yo me tomo un taxi también. La sustituimos rápido. Así que no hay que morir. Tenemos lista de espera. Total. ¿Lista de espera para qué? No entendí. Pues para estar en estos sillones. Lo que pasa es que nosotras no nos pensamos mover del sillón, pero... ¿De qué habláis? Que hay alguien que nos va a rindicar. A ver, me parece que no habéis escuchado. Hemos dicho que si cualquiera de nosotras se muere, la sustituimos rápido. Claro. Mejor quedarse aquí aferrada. Así que no te damos el sillón. No, pero no es de ustedes, es de cada una, ¿no? Yo me pienso, yo me pienso. Y digo, si yo me voy a morir, lo primero que tengo que hacer es aprender a despedirme. Claro, de la vida. No que me despidan. Que ya me despidieron en todos los trabajos. No. Yo, aprender yo a despedirme. ¿Qué proceso es ese? A mí me parece que ese proceso es ese. No, a mí me parece que no hay un proceso de despedirme. No, tampoco. Vas a empezar a despedirme. ¿Qué dices? Vaya melancolita. No, pero no es ir dejando las cosas. Aprender a despedirse no es ir dejando las cosas. Es irte dando cuenta que han cambiado las cosas y que en algún momento no vas a estar. Es vivirlo con intensidad cada vez. Aprender a despedirse. Aprender a despedirse de quién eras ayer, ¿no? Cada día. ¿Quién era ayer? Eso sí. Tienes que ver con la pronomía. Tienes que ver. Claro. ¿Pero uno se tiene que parar en eso? ¿O sigues para adelante? ¿Cómo? No sé. ¿Que uno se tiene que parar en eso? ¿O sigue uno para adelante y va viviendo y punto? ¿Cómo te vas a parar? ¿Dónde te quieres parar? ¿Dónde te quieres parar? Es un proceso. No, 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 no. ¿Qué parece que va a morir? Pero para adelante, pero para adelante con una sabiduría de la vida. No, no. Para adelante. Es para adelante como los de Alicante. No, pero claro. Yo creo que sí. No entiendes. Es así, pero es un aprendizaje, ¿verdad? Porque hay veces como que te resistes a dejar eso que era, ¿no? ¿Quieres otra vez que sea igual el día o la misma acción, la misma experiencia? Ya no puede ser, es otra, ¿no? O incluso la tomas así como si no fuera contigo porque como mañana es el otro día, mañana otra vez. Y hay tiempo, hay tiempo. Y claro, y no te implicas. Entonces digo que hay diferentes modalidades también. Entonces sí, es un poco... Y llevándose mejor con uno mismo también. Ese pasar página o pasar el párrafo o frase o sea, ir puntuando. Yo creo que es saberse mortal, no preparar la muerte. Saberse mortal. Bueno, la muerte ya la preparamos porque la hacemos cada uno su modalidad también. Elige cómo morir. Inconscientemente. Inconscientemente, sí. A ver Cruz, ¿qué opinas? No, me acordé de una frase que en alguna frase de amenaza dice que uno decide cuándo se va a morir y cómo y de qué manera. Digo que uno decide. Decide. Pero cuándo decide, no es el día antes de la muerte. Lleva decidiendo cada vez. Claro, digo que uno hace la vida. Pero bueno, digo que supongo que eso si te psicoanalizas puedes cambiar todo el... El fin. El fin. ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Humanizar la muerte? ¿Hacerla más humana? No, darte cuenta que te vas a morir. Que no puedes dormirte los laureles. Es que no puedes pelearte con alguien para toda la vida porque cuando te mueres queda eso. Digo que te hace vivir de otra manera. Pero también es como darte cuenta que estás viva, ¿no? Porque hay gente que dice que como me voy a morir, pues ¿qué me importa? Que me tomo ahí el placercito que me da la vida y con esto me basta, ya que me voy a morir. Digo que es la posición ahí en hacerse vivo. Claro, eso es no entender, es lo que estamos diciendo, ¿no? Claro. Mañana me voy a morir y no me hago nada. Porque total me voy a morir. Pero eso es no entender. Que la vida es otra cosa, ¿no? Que no se puede meter la muerte en la vida. Está prohibido. No, lo que pasa que ahí... Que luego está la psicosis, ¿no? Que niega la mortalidad y se cree que queda fuera de la mortalidad por negarla. Sí, crea otro mundo. Sí, crea otro mundo, claro. No es mortal. Pero claro, no vive. No vive. Vive esa... Bueno, igual se va a morir. Y además hay personas que toman como decisiones en su vida. Como que se decide a ver si morir, ¿no? Pará, pará, que la tenemos que atender a Elena. Elena, hay que atenderla, que está llorando. Tú no te mueras, tú no te mueras todavía. No digas la camilla, que la internamos. Hay, por ejemplo, Lorca. ¿Vale? Cuando vino a España a morir, ahí había una decisión, ¿o no? Estaba en Argentina triunfando con el teatro varias horas. Yo no digo que sea consciente, no digo que... Es que la decisión... La muerte es inconsciente. Toma una decisión hacia la vida o dice... No, es una cosa inconsciente la decisión. Claro, pero eso lo estás leyendo desde su muerte, ¿no? Desde ahora, no desde alguien. No, desde los aspectos. Siempre el psicoanálisis le... Bueno... Una mujer dice, mi marido ya no me puede mantener. Chao. ¿Y qué? Tenés que ir a trabajar, mi amor. Y eso es lo que no te gusta. Claro, ves. O cambia de marido. O tenés que ir a trabajar. Como dice Freud. Freud lo dice eso, ¿eh? En la separación. En todo caso sustituyes lo que sea, o por un trabajo, o por otro marido, pero sustituyes. Eso ya es salud. Más salud si trabajas. Más aún. Bueno, lo de conseguir un marido que... Que no depender de otro. Millonario. Chao. Que no sean antiguas, por favor. Tenemos un correo electrónico de contacto. Si usted es millonario y está disponible, contacte con nosotros. Sabemos cómo usar su dinero. Ya de paso, ¿eh? Chao. Bombón. ¿Guapo? Bombón. No, lo hacemos bombón, no se preocupe. También. ¿De las bombonas? No, después dice que cuando uno empieza a entender un poco de la vida, no hay un solo mi papá, hay varios padres. Bueno, uno para cada una. Mi mamá. Hay varias madres. Son funciones. Hay papás. No, no son personas, son funciones. Una cuenta bancaria es un buen padre. Es un padre. Eso también. Eso también. ¿Cómo vamos a esperar que nuestro papá, un hombre, nos mantenga? Una obra bien publicada. También es un padre. Y un hijo, ¿no? Hay padres. Y hay madres. No es la persona de mi papá, pobrecito, de mi mamá. No, son funciones. Yo encuentro una madre cuando la necesito en alguien que está en posición madre. Y yo la encuentro. Y encuentro un padre también en el que esté en posición de padre. Digamos que no, la soledad no existe. Es que la posición de padre también tiene que estar en uno, ¿no? Digo, que una buena cuenta bancaria depende del trabajo que uno hace. Por lo menos para los trabajadores. Y bueno, para el supermillonario seguro que también tiene que estar implicado de alguna manera. Nada más que pensar en cómo administrar sus, ¿no? O velar de alguna manera por sus riquezas. Un trabajo. Aunque dicen que a partir de cierta cantidad de dinero es el dinero el que maneja, ¿no? Sí, no hemos llegado a eso. No hemos llegado porque todavía estamos intentando. Hay que manejar a mí, Marca. Hombre, seguro. Seguro. ¿Ustedes heredan fortunas? ¿Son hijas de ricos? ¿Van a heredar fortunas? No, pero mira. ¿Sabes cómo? Ya lo decía Mars. ¿Cómo varios trabajadores uniéndose pueden hacer grandes empresas? Hombre, la mayor fortuna que pienso que heredamos es la obra de Menaza. Los depósitos. Claro, nuestra fortuna es la obra de Menaza. Claro. Y luego Menaza también nos dice que la mayor riqueza son las relaciones humanas. Entonces, ya somos ricas. Un poquito de más dinero nos vendría muy bien. Pero también porque fallamos en la distribución y yo qué sé, en funcionar como empresa y pensarla como un negocio. Porque siempre, yo recuerdo la escuela, la editorial y la asociación Pablo Menaza de Lucía, que es como empezó, era una fundación sin ánimo de lucro. Entonces, claro, por ahí para hacer dinero hay que cambiar el chip. Claro, sí. Bueno, pero sin ánimo de lucro quiere decir que todo el dinero que se gana es para invertirlo en la asociación, no para que nadie se beneficie. Bueno, pero si ustedes están hablando de grandes cantidades de dinero, hay que entrar de alguna manera. Grandes cantidades de dinero implica circuitos donde hay dinero. No sé, pero puede ser que haya mucho dinero y la empresa crezca, la asociación crezca y llegue a más duales. Nosotros editemos, en lugar de 200 ejemplares. Un millón. Claro. Entonces, bueno. Son cifras que no las podemos pensar. En algunos versículos. Necesitaríamos trabajadores a punta pala para mantener eso. Pero es todo una idea, ¿viste? Es montar una empresa. No tienes proyecto, no se puede montar la empresa. No hay distribución del trabajo. No hay los elementos productivos necesarios que a veces se compra con dinero también, ¿no? El capitalista tiene que tener las máquinas o tiene que tener los... El capital es fundamental. Sin capital no hay movimiento. Digo, que si no pones dinero en ese circuito, ¿cómo va a venir el dinero? Claro. Sin dinero no funciona la máquina. No, pero hay que pensarlo también. Tienes que pensarlo para que entre el dinero. Si no, tampoco entra. No, sí, no puedes pensar en dinero. En mente es así estrecha. Bueno, pero también hay una antípoda. Porque está, por un lado está la riqueza y por otro lado está la pobreza. Entonces también, ¿no? Es como una elección de un camino para la derecha o para la izquierda. Porque hay gente que quiere seguir siendo pobre. Hay una adicción, es el contrario de la riqueza. Te exige menos la pobreza. ¿Eh? Porque te exige menos. Pero digo que también hay que diferenciar la pobreza estructural. Que no hay manera de levantarle la pobreza donde tú eliges no ganar más dinero y llevar una vida pobre. Digo que... No, pero yo creo que la estructural es la mental. La pobreza estructural es la mental. Porque hay gente, o sea, que tiene clase media que no... Pero pobre, pobre. Y no puede salir de ahí. Pero es una cosa... En ese sentido, luego está la social. También dicen, ¿no? Que el propio sistema también tiene capas. Y así considera que siempre va a caer alguien ahí. Es difícil que alguien salga de ahí por más que... Hablaron de la sustitución hace un rato. Claro. Y ahí está clausurada la sustitución. Dejo de ser pobre. ¿No? ¿Cómo era el dicho que es más difícil? Cambiar de clase social... Que cambiar de sexo. Que cambiar de sexo. Eso tiene un fundamento, ¿no? Es una frase de Miguel Oscar Menaza. Es decir, que es más potente nuestra posición social que nuestra posición psíquica. Bueno, y también hay una cosa social ideológica, ¿no? Porque ya ven lo que pasa con, por ejemplo, con Pablo Iglesias y su pequeño chalet de Galapagos. Yo qué sé. Que es muy criticado. Hay una cosa ideológica, no sé si de la izquierda o... Que parece ser que enriquecerse es malo. Pero además confunden totalmente mercancía con medios de producción. Porque una cosa es la mercancía que cualquier trabajador se puede comprar. Si tiene el dinero para comprárselo, si no se hipoteca, como hizo Pablo Iglesias, 30 años para comprarse la casa. 30 años hipotecó su vida. Claro, pero eso lo puede hacer cualquier trabajador. Eso no es una cosa... Lo confunden con el burgués, que es el que tiene el medio de producción. Claro, pero la riqueza en los ricos no se cuestiona. La riqueza... Digo, que hay riquezas que no se cuestionan. Hay compras que no se cuestionan. Digo, cuando a lo mejor son las más cuestionables. Sin embargo, yo creo que también está un poco la envidia, ¿no? Digo, que también debe estar un poco la maldad de los que no quieren que cambien las cosas y la envidia de los que les gustaría a ellos también hacer esos movimientos, ¿no? Porque está asociado la izquierda con que tienes que tener una vida mínima, con vivir con lo necesario. Ni muchos lujos, ni nada, vamos. Cuando precisamente Pablo Iglesias y Podemos son los que han demostrado que aunque ellos puedan tener una vida, digo, que no les falte el dinero, han tenido preocupaciones a la hora de hacer movimientos que son sociales para ayudar a la gente, ¿no? Digo, que son... Y han cedido parte del sueldo, que eso no lo dicen en ningún telediario, y digo, que están haciendo cosas sociales y han estado con los desahucios, digo, que... Y sin embargo, ¿no? Sí, yo creo que es una cosa más que tiene que ver con el liderazgo, lo que ha pasado con Pablo Iglesias. Porque ahora todo el mundo le reconoce lo importante que ha sido, pero cuando se ha ido, ¿no? Pero no le han votado. O sea, algo pasó ahí con la cuestión esa del liderazgo con él. Quizá, como dice Menaza, que es un líder universitario, pero no político. Ah, que no pudo seducir, entonces, claro, pues pudo seducir solamente... Para ser político hay que tener como una doble, me parece, fachada, o no sé. Hay algo de los líderes políticos distintos. No sé si... Con la moral tiene que ver un poco... No lo sé, pero me acordé de una entrevista que le hicieron a Zapatero y hablaba, digo, que a mí me sorprendió, ¿no? Porque decía, no, pero una cosa es... Todos los insultos y todo eso es en el Parlamento, pero luego yo con Rajoy negociábamos como a la espalda. Y ahí llegábamos a acuerdos. Digo, como que ahora no pasaba eso, o que ahora resultaba más difícil. Pero me sorprendió esa doble historia porque justo en lo que muestras es la porquería y luego llegas a acuerdos y puedes llegar. Pero yo creo que es como una cosa como del lugar que ocupa, ¿no? Como ese lugar como de padre, ¿no? Porque es como que ahí se suelta toda esa hostilidad reprimida, todos los insultos, etc. Pero es por el lugar que ocupa. Da igual quien esté. Además, por ejemplo, vi a Yolanda Díaz, que antes no era muy criticada, y ahora está ocupando portadas criticando, ¿no? Que es por el lugar que ocupa, que ahí se van a centrar todas las miradas y la van a criticar mucho más que antes. Y de hecho están empezando. Sí, pero ahí yo entiendo que Cruz dice que por qué nos da al pueblo, ¿no? La imagen de peleas cuando en verdad no se pelean. Cuando la Ayuso fue un programa de Pablo Iglesias que se dieron la mano, que eran dos jóvenes y que cha, 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 cha. Pero después lo que nos dan en los medios es cómo se... ¿Por qué no serán las ideas? Claro, que no son las personas que se enfrentan como ideas, ¿no? Hay como una lucha de... O sea, igual que esté... Sí, pero bueno, que si saben conversar en el bar abajo, ahí en la Cámara de los Diputados, porque no nos enseñan, como también saben hablar. Digo, porque digo, que nos hacen creer que tienen ese odio de verdad, cuando no lo tienen. Que es una actuación. Por ahí no tienen ese odio, pero a nivel político, digo, también en la calle, si conversas con alguien de dos partidos diferentes, es muy difícil que la gente converse. No sé si porque también no tienen en ningún lugar donde hayan visto eso, pero acaban peleándose, incluso si son amigos. Incluso hay familias que tienen hablado en las reuniones familiares, hablar de política. Prohibido. Prohibido. Tienen prohibido, sí. ¡Oh! Claro, qué cosa, ¿no? Fica algo de poder. Porque es para pelearse, ¿no? Es como algo con el poder, ¿no? Por ahí también son para los votos, ¿no? O estás en un lugar o estás en otro y me votas a mí o no me votas a mí. Digo, por ahí es un juego con eso. Pero ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué? Digo, porque es también la gente, no le enseñan a pensar, le enseñan a aprenderse frases. En el colegio le enseñan a aprenderse frases de memoria. Y cuando llegan a la televisión los políticos que dicen frases y la gente se los puede aprender, que eso es la gente de derechas, pues se las aprende. Y la gente de izquierdas que explica, que dice, que razona y que te explica cómo son las cosas, la gente ni las escucha porque está acostumbrado a aprenderse las cosas de memoria y frases sueltas y vivir con eso. Digo, que yo creo que también eso tiene que ver. Porque si no, ¿qué sentido tiene lo que ha pasado las votaciones que hayan votado a la YUSU? Que es el partido más corrupto, que tiene más casos de corrupción, porque ha abierto los bares hasta una hora más que en los demás lugares. Lo que dijeron, porque ha dado trabajo. Cuando los ERTE los ha... Estamos viviendo en la época del absurdo ahora, el teatro del absurdo. Es una cosa con... Yo creo que cuanto más absurdo es algo, más... Más atrae, ¿no? Es difícil convivir con una situación absurda, porque ¿dónde pisas? ¿Dónde está la tierra? Tengo toda esa gente ahí que no solamente han perdido las elecciones, sino que además se encuentran con una situación ahí de absurdidad, ¿no? ¿Qué haces? ¿Cómo pisas? No, y esto es muy importante porque la política o la manera de dirigir una sociedad puede llevarte a que venga la 5G, abrir el Madrid Central, porque ¿para qué la contaminación? No sé, una serie de cosas que también son la salud para el ser humano y una mejor vida para todos. Sí, claro, que parecen decisiones, pero son decisiones que afectan a muchas personas, ¿no? Que están en manos de eso, de lo absurdo, de... Uf, pero es como una cosa mundial, ¿eh? También pasa a nivel mundial, no solo... Bueno, mira, mira, ahí está Rael, ¿no? Fíjate, fíjate eso. Qué situación. Qué fuerte, que llegue alguien y te quite la casa porque le sale de las narices. Bueno, porque hay jueces que están a favor de aprobar eso. Digo, es alucinante, claro. Pero bueno, digo que también a estas alturas del siglo XXI, que siga habiendo bombas, que te puedan destruir la casa, que tengas una vida normal y de pronto a alguien se le ocurra traer una pistola y matarla. Es que es alucinante, ¿no? Bueno, se ve que tú has hecho un trabajo para que te parezca alucinante, porque la mayoría de la población en el mundo pues está cenando, mirando eso como una cosa natural. Una peluca, pelicida. Natural, natural, ¿no? Natural como la selva, igual que el hombre, ¿no? La selva. Que siempre ha existido. ¿Cuánta gente hemos nacido con esa guerra? La guerra existía antes de nosotros. Entonces, es una guerra normal. Para el humano, para el hombre, sí. No sé si muy humanizado, pero... Que sí, pero que es una barbaridad, es una barbaridad. Y que esté tan publicitado, a todos los ojos del mundo lo publicitan. Porque encima no es una guerra humanizada. Quiero decir que la guerra también tiene su regla, su norma, no se matan civiles, ¿no? Digo, se luchan los soldados unos con otros, pero eso sería una guerra humanizada. Eso ya, no se matan civiles, han muerto. Y es todo perverso, corrupto, sin límites, animal total. Sin límites, no. Porque llegó la hora del final. Llegó la hora del final. Nos tenemos que ir, que hoy hay un tramo. Llegó. Dedicado a las mujeres que sufren por su vida. Un poco de vida, en vez de tanta pulsión muerte. Claro. Muy bien. Dispidámonos hasta la próxima. Adiós. 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 Chao, chao. Chao. Soy casi feliz, canción desesperada, y festejo el verano, como a mí se me canta. ¿Sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? Psicoanalizarse es hablar con alguien que, aunque no te diga nada, sabe lo que te está pasando. Departamento de Clínica Grupo Cero. Somos especialistas en psicoanálisis. Te atendemos en Madrid y también en nuestras consultas online. Llama al teléfono 91758-1940.